Estaba Dan y Dan, ¿te acuerdas? Si Es que no se que, es que no se, ¿de acuerdo? ¿Qué? Ya no dijo nada ¿Ya no? ¿Qué dijo Dan que se le va a un chingo? Pues si eso es lo que vale No, pero ellos pensaron No, esa señora con 50 mil, 100 mil pesos Se va a poner contentísimo No creo que pida más Como que si no Ha sido que uno Que se le movió el piso ya ¿Cómo saber que Maestra Que no se que, yo voy a comprar todo Digo ¿Vas a comprarlos? Sí Y yo, sí Está bien No vamos a estar de hablador Ahí está mi departamento Empieza a comprarlo, le digo Ahí está mi departamento Pero ofrezca algo razonable No voy a venir con 50 mil pesos Está todo pagado Las cinturas y todo Te digo, pero algo bueno Estamos hablando ya Arriba de 400 Es que ahorita no tengo Digo, es que Es bonito hablar Yo voy a comprar todo Pero no es No es tan difícil Ya, deje estar Ay, mi amado ¿Qué te haría el de arriba? Dijo ese pleitín ¿Quién era de él? ¿Era de su hermano, no? Sí Es como Se trata de un estero Es como un búho Es como un búho ¿Qué? 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 Que... Es un departamento Dijo que lo podía rentar ¿Lo puede rentar? ¿Lo saca? No Los vividores ahí Que no... Ahí que no tengo dinero No, no lo entendés ¿Qué? Tiene una... Unos parásitos ahí A ver qué va a decir ¿Qué? Ya no está Si ya no llega Un parásito aquí Es que no viva de las papas Ya deja las tocas Y Rubén dándoles un día ¿Mhm? Y Rubén dándoles un día ¿A quién? ¿A quién? Sí Cada vez que tenía Viva Y ahí le dejaba algo ¿A quién? Ah... ¿No le dices? ¿A quién le dices? ¿A quién? ¿A un millón de personas? ¿A un millón de personas? Si no se le dices ¿A quién? A un millón... A un millón de personas ¿Se miran? ¿A quién? A un millón La arena que si viene viene a la casa de Rubén Por mi mejor Si ni siquiera me preocupo de darles de traga No me No me tengo que salir ahí Y darle a mi cuarto La van a colocar La van a grabar La van a dejar Lo van a dejar amarrado La van a ver Como la persona Se le va a girar Se le va a ir a la rabia Esa molestia por ti Quiere girarle el ojo La rabia La ira La molestia a la persona Quiere que los problemas Las opciones Vas a tomar Tiempo de agua Hasta escribir Comple La persona La vida Vas a dar Dedo por bien Lo vas a pasar Sobre el agua No Sabes también No Ves que viene Usted viene con mi tío De traje Unos zapatos ¿Ve? Ay ¿Para qué le vas a dar A tu tío Mejor dáselo A Ricardo No me quedas No le quise decir nada Porque estaba ya en su casa ¿No? Ah, sí, está bien ¿Qué le vas a decir? Ajá Si Ricardo Cuando estuvo a poco Te volteó a ver Y te saludaba Ya ahorita que no tiene Ya Mi hijo Mi psiquiatra ¿Quién eres? No, pues soy Este El hijo de De Tía Juanita Ah, está bien No me volvió a hablar ¿Sí? Y ahora que ya Ya no tiene Que ya necesita Ahí sí ya Ahí tengo a mis tías Yo De todas maneras Mi tía ya sabía que Que ya iba yo por ella Por eso Ella a cheque vino Pues por algo ya Ya Ahí ya van a ser Este Van a volver a tener contacto Con su familia Sí Yo lo sabía Hasta por eso Se hace mucho Emojona ¿No? Y ahora que ya Ya se lo dejó Gracias.